Leyó la orden que dio Petro de que se atienda a exguerrilleros de las FARC en el hospital militar. Ha causado otro rechazo de los tantos que causa Petro por lo que ha dicho el presidente y el cuerpo de generales de Colombia y almirantes de las Fuerzas Armadas, luego de conocer lo que decidió Gustavo Petro sobre que en el hospital militar se deben atender a exterroristas de las FARC y a desmovilizados, pues el asunto realmente desmoraliza muchísimo más, Rubén Darío. Está desmoralizando con cualquier actuación de Petro en este momento, es desmoralización para la tropa. La designación del nuevo comandante del ejército, eso desmoraliza a la tropa. Ahora, ¿qué estarán pensando los oficiales en retiro, como el general Rangel y todos los que se vinieron afuera desde el 2022? ¿Qué estarán pensando de este? Dije este Mauricio Espina, ¿dónde quedó el punto honor, el orgullo militar, el orgullo de ser soldado de la patria? ¿Dónde quedó la patria? Pregunto yo. Pues bueno, en un comunicado publicado por el general ayer lunes, se ha mostrado la posición clarísima frente a esa situación de Petro de ordenar que en el Hospital Militar Central de Bogotá se atienda a exmovilizados y exterroristas de las FARC. Profunda preocupación, indican. ¿Por qué? Porque esas personas han cometido gravísimos crímenes contra la sociedad colombiana. Incluyen asesinatos, secuestros, extorsiones, lo cual contraviene los principios de justicia y legalidad que deben prevalecer en nuestra nación, dicen los firmantes del comunicado. Explican también que el hospital se encuentra frecuentemente en capacidad máxima, atendiendo a nuestros héroes militares y a sus familias, quienes han defendido y protegido a Colombia sin temor. Además, dicen, justifican su rechazo porque afecta profundamente la moral de nuestra institución militar, socavando el sacrificio y la dedicación de quienes han servido en nuestras fuerzas militares. Es inaceptable que reciban atención en el mismo hospital de las personas que han protegido y defendido el bienestar de todos los colombianos. Fueron varias, Rubén Darío, las relaciones en las redes sociales respecto a este tema y muchos usuarios también se han pronunciado contra el presidente Petro por poner al mismo nivel a los terroristas de las FARC, exmovilizados con los soldados de la patria. Los puso en el mismo nivel Rubén Darío. Y esto sigue el presidente, pareciera, digo yo, dentro de un plan maquiavélico, arrodillando a las fuerzas militares, Rubén. Es lo que yo no entiendo, ¿dónde está el orgullo de ser militar? El orgullo del general, yo no sé, lo que yo digo, yo cada vez me siento más asombrado porque yo conocí al general Hélder Fernández Hiraldo acá, un tipo tropero, metelón, de todo, y verlo en esta situación me llama mucho la atención. ¿Qué estará pasando allá? ¿Qué estará pasando allá? Donde él se muestra literalmente, sí, uno le ve obediencia y respeto al inmediato, y lealtad al inmediato superior, pero arrodillarse de esa manera como está sucediendo o arrodillarse de la manera como se acaba de arrodillar el nuevo comandante del ejército, eso no tiene presentación. Eso causa mucha desazón al interior de la tropa. Es que a Hélder Hiraldo se le nota en su actuar patético, absolutamente patético, desolado, igual que a Velázquez. Dos personajillos allí al mando de Petro como el que maneja un títere, y en este caso Petro en una mano tiene a Giraldo y en la otra mano tiene a Velázquez. Pues termino con esto, comandarío. Petro convierte a nuestro hospital militar en la sala de urgencias y de atención prioritaria de desguerrilleros de las FARC, que soldados, suboficiales y oficiales combatimos con decisión y determinación para salvaguardar la seguridad de millones de compatriotas. La ONG, hijos de los héroes Colombia, también se unió a la ola de rechazo al expresar en las redes sociales que el hospital militar es para los soldados y sus familias, no para guerrilleros desmovilizados. Si las familias de los militares en Bogotá tenemos que ir al hospital militar y alzar nuestra voz para que se respete nuestro servicio médico, así lo haremos. Y sigue más la información. Entonces, Rubén Darío, todo esto, pues claramente muestra una cosa. Tenemos un presidente que juega, al parecer, del lado del terrorismo. Al parecer. ¿Por qué? Porque todo su comportamiento, todas las órdenes que van, cada día humillan más a las fuerzas militares de Colombia. Todo. Revisen absolutamente todo, desde que subió Petro a la presidencia. Todo. Por ejemplo, el ESMAD. Ahora el ESMAD no se llama ESMAD. Ahora es un cuerpo de personajes ahí. Dicen que todo lo que está sucediendo en la Universidad Nacional, que los que están adentro no son estudiantes de la Nacional, sino son terroristas acomodados de la primera línea. Los que están causando todas estas bombas, ¿no? Sí, que salen, actúan y que alguien les está suministrando todos los explosivos. Sí, señor. Y hay un plan, dicen, maquiavélico de Petro, para tomarse la Nacional con un rector de bolsillo que Petro quiere montar, un tal Múnera, entiendo. Sí. Petro quiere montar a ese o a otro de su línea, de su primera línea, y tener a la Universidad Nacional en sus manos para un hipotético y eventual futuro donde necesite salir a incendiar Bogotá. Eso es lo que se está comentando ya de Petro.